Bien, finalizaremos esta jornada con la conferencia Física de Altas Energías y Cosmología. Tendremos nuevamente al Dr. Xavier Amador, quien es físico teórico de alta energía con aplicaciones en física de partículas, cosmología y astrofísica del CIFESTAF de Hague, México, un tiempo estructurado en el CIMAT-Z de España, es un científico asociado en el Centro Leonard Parker para la Gravitación, Cosmología y Astrofísica de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, y también es ex miembro de la colaboración internacional LIGO-FIEGO para estudios de ondas gravitacionales. Con ustedes, nuestra charla final, Física de Altas Energías y Cosmología. El modelo estándar de la cosmología moderna, perdón. Sí, les voy a hacer una breve descripción del modelo y les voy a hablar de los problemas. Voy a tratar de ser un poco rápido porque hay bastante material que cubrir y es difícil hacerlo, incluso en una hora es difícil hacerlo, así que me perdonarán si voy muy rápido. Ok, entonces le estoy introduciendo al modelo del Big Bang. El modelo del Big Bang es el modelo original que fue creado allá por los años 20 por varias personas que les estoy mostrando aquí en la pantalla. El modelo del Big Bang, el nombre técnico se llama el modelo de Friedman Lamaitre Robertson Walker. Ese es el nombre técnico del Big Bang y fue el padre o el abate, no sé qué significa abate, pero tiene que ser una persona que trabaja en la iglesia. El abate, George Lamaitre, que está arriba a la derecha, el que tiene el cuello blanco, tomó la matemática de desarrollo matemático de Alexander Freeman, el físico que está al lado de él a la izquierda. Y la métrica, la parte matemática, la métrica que desarrollaron Howard Robertson y Arthur Geoffrey Walker. Esa métrica es la que les muestro arriba a la izquierda. Esa es una métrica que supuestamente describe un sistema físico que tiene una distribución, es la métrica que describe el campo gravitacional de un sistema físico que tiene una densidad uniforme e isotrópica. Uniforme e isotrópica, o sea, que los elementos o las partículas que componen ese sistema están distribuidos uniformemente, así como les muestro en la figurita esa que cada partícula se toma como una galaxia. Es como si tratáramos un gaje casi, casi ideal, con interacciones gravitacionales muy débiles entre sí y están distribuidos en una manera bastante uniforme. Entonces, lo que quiero que ustedes recuerden, ah, perdón, antes de seguir eso, ya les mencioné cómo se originó el modelo original del Big Bang, pero la Maitre no se quedó, no avanzó mucho, los que avanzaron ese modelo fueron los que están, los tres físicos que están abajo a la izquierda, que son Ralph Alfer, Hans Beth y George Gamow, esos contribuyeron a un desarrollo posterior de la teoría desarrollada por la Maitre. Y eso es lo que se conoce como el Big Bang, los comienzos del Big Bang. Hoy en día el Big Bang no se llama así, se llama modelo estándar de Lambda Cold Dark Matter, pero en el transcurso de la presentación voy a llegar a eso. Lo que yo quiero que se acuerden bien, 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 es la letra R mayúscula que está en la métrica de Robertson Walker. Es una R al cuadrado en función del tiempo. Ese es el factor de escala. A veces se le etiqueta con una letra A minúscula que en función del tiempo. R o A son las mismas cosas. La literatura no es estándar con respecto a la simbología utilizada. Ese factor de escala me da una medición de la distancia entre las partículas o los elementos que componen el sistema físico. De una forma, me da un promedio de la distancia que hay entre cada una de las partículas o de los elementos que componen el sistema físico. En este caso el universo y las partículas son galaxias o cuasares y todas esas cosas. Se trata como más o menos como un gas ideal distribuido uniformemente. Entonces, gracias a esta métrica de Robertson Walker, se establece lo que se conoce como el principio cosmológico, que es uno de los axiomas o uno de los principios fundamentales del Big Bang. Incluso ese principio es válido. Perdón, está incorporado en la versión moderna del Big Bang, que se conoce como modelo de Lambda called Dark Matter. Este principio cosmológico se basa en lo mismo que dice la métrica de Robertson Walker, que la densidad de materia y energía de este sistema físico, en este caso en nuestro universo, está igualmente distribuida a través de todo el volumen que ocupa el sistema físico. ¿Qué significa igualmente distribuida? Que está en homogénea e isotrópica. Pero, obviamente, cuando uno sale allá afuera y mira con telescopios, o cuando uno ve las figuras que presentan los libros o en internet, uno no ve esa homogeneidad, uno no ve esa isotropía. Lo que uno ve son un montón de galaxias agrupadas en varios cúmulos, en varios grupos, tal y como les mostré en la charla de ayer. Entonces, ¿por qué uno ve eso a pesar de que el principio cosmológico dice que todo debe estar distribuido homogéneo e isotrópicamente? Resulta ser que esta densidad homogénea solamente es válida para ciertas escalas. Entonces, el dato que tengo es para, el dato reciente que tengo es del 2010. No pude conseguir, no pude actualizar este dato, así que voy a trabajar con ese dato. La escala de homogeneidad e isotropía del 2010 es de 250 megaparsec para arriba o mayor, ¿me entiendes? Un megaparsec son como millones y millones de kilómetros, ¿sí? Millones y millones de kilómetros. Y esa es la escala por arriba de la cual el universo debe ser, debe poder verse como algo distribuido de forma homogénea e isotrópica. Otra forma de ver, de trabajar con escalas es, en lugar de usar distancias, uno usa el corrimiento hacia el rojo. Eso lo voy a explicar ahorita mismo. Y ahí les doy un valor de Z minúscula, que es el símbolo del corrimiento hacia el rojo, que está entre, para la distancia de 250 megaparsec, ese corrimiento hacia el rojo correspondería a 0.04 y algo. Es bastante pequeño. Entre más pequeño sea el corrimiento hacia el rojo, más cerca está el objeto que uno está estudiando. Más cerca está la galaxia, más cerca está, no sé, un sistema binario de hoyos negros, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente para que tengan una comparación, la galaxia conocida más lejana que se ha detectado en nuestro universo observable tiene un corrimiento hacia el rojo de 11.09 y corresponde a una distancia de 13.4 billones de años luz. Solamente para que vean, ¿no? Para que tengan, esa galaxia tiene un nombre de J de GNZ11. Entonces, esta galaxia tiene un corrimiento hacia el rojo de 11.9, sin embargo, el principio cosmológico, hasta donde yo tengo entendido, hasta el 2010, la escala de homogeneidad del principio cosmológico es mucho más cercana, con un corrimiento hacia el rojo aproximadamente de 0.04. Eso es bastante cerca, en comparación con la galaxia conocida más lejana que hay, que tiene 11.09. Eso es solamente para que ustedes tengan una ligera idea. Sí, entonces, recuérdense bien el factor de escala R o etiquetado con la letra A. Recuérdense bien de ese factor de escala. Ahora les voy a introducir un poquito al concepto de corrimiento hacia el rojo. Uno tiene patrones de absorción, de espectros de absorción de una fuente que uno puede tomar como base para establecer comparaciones. Por ejemplo, el sol. El sol tiene un patrón de, tiene un espectro de absorción como el que les muestro arriba. Si ustedes ven las rayas, hay rayas oscuras superimpuestas dentro de ese grupo de colores y cada raya o varias rayas pueden corresponder a un átomo o a un átomo que está ionizado, etcétera, etcétera, etcétera. Si se toma el mismo espectrograma o espectrógrafo de una galaxia que está muy lejana, por ejemplo, uno se da cuenta de que también tiene líneas de absorción. Y si esas líneas de absorción corresponden a los mismos átomos que uno tiene en el patrón de referencia, uno se da cuenta de que esas líneas de absorción están corridas hacia el rojo. O sea, están corridas hacia frecuencias bajas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes ven el mouse aquí en la computadora. Por ejemplo, esta línea que está en el rojo en el espectro del sol está un poquito más corrida hacia la derecha en el espectro de abajo. O las otras líneas, una línea que está en el azul está un poquito más corrida hacia la derecha en el espectro de abajo. Entonces, ese corrimiento de las líneas espectrales comparadas con un espectro patrón que nosotros tomamos aquí en la Tierra o de objetos cercanos aquí en la Tierra, esa comparación se le denomina, se puede medir y se puede obtener un valor numérico. Ese valor numérico se llama corrimiento hacia el rojo y esa es la fórmula que se utiliza. Para velocidades pequeñas, esta fórmula se puede aproximar como Z igual a la velocidad de recesión del objeto estudiado dividido entre la velocidad de la luz. El corrimiento hacia el rojo está también relacionado con el factor de escala R que les mencioné hace un momento mediante la fórmula que les pongo acá abajo. O sea, el corrimiento hacia el rojo está relacionado con el factor de escala que caracteriza a un universo en expansión. Esa es la idea que quiero que ustedes recuerden bien. Entonces, abajo a la derecha les muestro un recuadro con las ecuaciones de Friedman que si uno mete la métrica de Robinson Walker dentro de las teorías, dentro de las ecuaciones de campo de la relatividad general, uno tiene estas ecuaciones que son, por cierto, bastante sencillas. Es increíble que unas ecuaciones, las ecuaciones de Friedman sean tan sencillas y que a su vez puedan describir la riqueza de un sistema físico de muchísimos, muchísimos cuerpos en interacciones gravitacionales, en interacciones magnéticas, en un montón de interacciones complejas como lo es nuestro universo. Es bastante impresionante que estas ecuaciones tan sencillas puedan describir la dinámica del universo. Entonces, solamente se los quería mostrar, solamente se los quería mostrar. Aquí les quiero mostrar que la constante de Hubble, la constante de Hubble que es H, H mayúscula, en función del tiempo se define como la derivada con respecto al tiempo del factor de escala dividido entre el mismo factor de escala. Así es como se define la constante de Hubble. Y arriba les muestro una relación entre la distancia de un objeto muy lejano, la distancia medida mediante métodos ópticos de un objeto muy lejano como función del corrimiento hacia el rojo. Si ustedes agarran el primer término, el primer término es un uno y eso me da una línea recta. Ese primer término, esa primera aproximación me da la ley de Hubble que Edwin Hubble en 1929 estableció de forma experimental. Esa ley dice que la velocidad de recesión de las galaxias, cuando uno la protea versus la distancia lumínica, medida mediante el análisis de la luz que tales objetos emiten, uno obtiene un montón de puntos que caen prácticamente en una línea recta y la pendiente de esa línea recta me la da la constante de Hubble. Esta gráfica que les muestro arriba a la derecha es la ley de Hubble fenomenológica, la que se logró mediante observaciones y abajo les muestro una extensión de la ley de Hubble en términos teóricos, la formulita esa de DL en función de Z. Esa expansión es la teoría obtenida a través de las ecuaciones de Friedman que están basadas en la relativa general. Otra forma de plotear o de graficar la ley de Hubble es simple y sencillamente, en lugar de plotear la distancia, se utilizan las mediciones lumínicas, las mediciones de magnitud de estrellas, de la magnitud de las galaxias. Entonces, se utiliza en lugar de las distancias y se pone en uno de los ejes de la gráfica y en lugar de utilizar la velocidad de recesión, se utiliza el corrimiento hacia el rojo porque ya tenemos una fórmula que relaciona el corrimiento hacia el rojo con la velocidad de recesión. Entonces, en lugar de tener la gráfica de arriba a la derecha, uno tiene una gráfica de abajo a la izquierda que plotea las relaciones de intensidad lumínica de los objetos estudiados versus la distancia medida a través del corrimiento a rojo que presentan cada uno de esos objetos estudiados. Y fíjense que nuevamente, fenomenológicamente, observacionalmente, todos los datos caen dentro de una línea recta. Fíjense cómo caen esos datos. Otra cosa que les quería hacer ver es que la constante de Hubble depende, a través de manipulaciones algebraicas, uno saca de que la constante de Hubble depende de varios parámetros. Entre ellos está la densidad de materia, que es la última fórmula que les estoy mostrando ahí abajo en pantalla, abajo a la derecha, es la última fórmula que les estoy mostrando. Depende de la raíz cuadrada de la densidad de materia, que es omega sub m, también depende de la omega sub rat, que es la densidad de radiación electromagnética que se puede medir en el universo y la densidad de otro tipo de energías que pudieran existir en el universo. ¿Alguien quiere hablar? No sé si me detengo un momento para que alguien... ¿Quién quiere decir algo? Nadie levantó su manito. Sí. No, puedes continuar, Javier. Ok, ok, ok. Entonces, ahora, este modelo del Big Bang original, el original, obviamente no era perfecto, tenía sus problemas. Uno de los problemas, uno de los problemas que tenía era el problema del horizonte, el problema... No puedo mencionar todos los problemas que tenía porque no voy a terminar nunca, pero uno de los problemas más importantes era el problema del horizonte, que lo voy a explicar ahora. El otro problema era el problema de la geometría plana, que no puede explicar el Big Bang por sí solo. Tiene que recurrir a postulados, a hipótesis o a fórmulas externas a la teoría para poder explicar estas cosas. Otro es el problema de la sobreproducción de defectos topológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a explicar rápidamente de qué se trata el problema del horizonte. Fíjense que arriba a la derecha yo les muestro una figura que muestra a la Tierra en el centro. La Tierra está en el centro y es la pelotita azul que nosotros vemos allá. Alrededor de la Tierra hay un círculo azul. Ese círculo azul es el universo observable. Todo lo que está dentro de este círculo azul es toda la materia y la energía que está en contacto causal con la Tierra, o sea, que puede influenciar de alguna u otra forma a la Tierra. Ese es el universo observable que rodea a la Tierra. Resulta ser de que cuando uno... Ah, perdón, se me olvidaba mencionar. El Big Bang predice de que después de cierto tiempo en el Big Bang se originó una radiación electromagnética que se llama radiación de fondo, radiación de microondas de fondo, y que permea, llena a todo el universo. Esa radiación tiene varias características que permiten estudiar al universo en su etapa temprana mientras se estaba expandiendo. Esa radiación al parecer no ha cambiado mucho desde tiempos inmemoriales y sobre esa radiación muchos fenómenos físicos dejaron su huella, una huella que uno puede medir, que uno puede buscar y medir dentro de esa radiación electromagnética que se llama radiación cosmológica de fondo. Resulta ser de que si uno mide la temperatura de dicha radiación en el punto A que les muestro en la figura, desde el punto A uno encuentra una temperatura dada. Y si uno mide la misma radiación, el mismo fondo de radiación electromagnética en el punto B, diametralmente opuesto al punto A, uno encuentra que la temperatura de esa radiación medida en el punto B es casi, casi, casi idéntica a la radiación que el punto A, casi, casi, casi idéntica a la temperatura que, de la radiación que se mide en el punto A. Sin embargo, eso es muy difícil de explicar utilizando única y exclusivamente las hipótesis, los conceptos y las ecuaciones del Big Bang original. ¿Por qué es muy difícil de explicar? Por lo siguiente, si tomamos el punto A, ese punto por homogeneidad e isotropía, por la hipótesis del principio cosmológico de homogeneidad e isotropía, ese punto A también tiene un universo observable simbolizado por otro círculo, otro círculo alrededor del punto A. Dentro de ese círculo está todo lo que está conectado al punto A de forma causal. Todo lo que está encerrado en ese círculo está en contacto causal con el punto A. Puede influenciar al punto A. Igual, el punto B, por la homogeneidad y la isotropía, el punto B también tiene esa característica de que uno puede dibujar un círculo alrededor del punto B y todo lo que está dentro de ese círculo en el punto B es el universo observable visto desde el punto B. Todo ese universo observable visto desde el punto B es todo lo que puede influenciar causalmente al punto B. Entonces, si ustedes se fijan de que el universo causal del punto A nunca entra en contacto con el universo causal en el punto B. Solamente entra en contacto con nosotros aquí en la Tierra, en el medio. Entonces, ¿cómo puede estar el punto A a la misma temperatura que el punto B si nada en el universo causal, nada dentro del universo observable del punto A estuvo en contacto con nada, con alguna cuestión que del universo observable del punto B. Para que estén a la misma temperatura deben alcanzar un equilibrio térmico y para que alcance el equilibrio térmico deben tener, deben haber estado en contacto. Y sin embargo, este diagrama les muestra claramente de que nunca han estado en contacto, no están en contacto actualmente y si uno utiliza las ecuaciones de Freeman para tratar de estudiar cómo se comportó el universo en el pasado, resulta ser de que esta relación se mantiene, el universo causal de A nunca entra en contacto con el universo causal de B. Entonces, ¿cómo pudieron estar en equilibrio térmico? ¿Cómo pudieron alcanzar la misma temperatura si nunca estuvieron ni en el pasado ni en el presente en contacto causal? Eso no lo puede explicar el modelo del Big Bang antiguo. Ese problema se le llama el problema del horizonte. Ahora, el problema de la geometría plana, ¿qué tiene que ver la geometría plana y todas esas cosas? Bueno, es un numerito, es un numerito, eso no significa de que sea algo misterioso, tiene que ver con la distribución de la materia que hay en el universo, perdón, la distribución de la materia y la energía que hay en el universo. Si uno, los astrofísicos al medir este fondo de radiación cósmica, este fondo de radiación electromagnética cósmica, pueden, utilizando las ecuaciones de Frima, pueden determinar qué cantidad de materia hay actualmente en el universo, qué cantidad, cuál es la densidad, perdón, cuál es la densidad de materia y energía hay en el universo. Y se compara esa densidad con una densidad teórica crítica. Si la densidad medida es bastante cercana a la densidad crítica, entonces se dice que el universo es plano. Si la densidad está, si la densidad medida en comparación con la densidad teórica crítica está por arriba o por abajo, es mayor o menor, entonces el universo se dice que es un universo abierto o se dice que es un universo cerrado. Resulta ser que las mediciones que se han realizado vía satélites a través de satélites, las mediciones que se han realizado a través de satélites de la radiación cósmica de fondo arrojan resultados de que el universo, de que la densidad de materia y energía del universo se acerca mucho, mucho, mucho a la densidad crítica teórica calculada a través de las ecuaciones del modelo del Big Bang. Y entonces se saca la conclusión de que el universo es plano, pero ¿por qué? ¿Por qué es justamente, por qué la densidad de materia y energía en el universo es justo, justo, justo igual a la densidad crítica? ¿Y por qué? ¿De dónde sale eso? ¿Cómo se deduce eso a partir de las ecuaciones del Big Bang? El Big Bang no puede explicarlo. Ese es otro gran problema que tiene el Big Bang antiguo sobre este tema. Otro problema es la sobreproducción de defectos topológicos. Como les voy a explicar más adelante, cuando el universo se estaba expandiendo, el universo sufrió varias transiciones de fase. Es como que el universo es un océano y dentro del océano se forman burbujas, ¿sí? burbujas de vapor de agua, ¿sí? Las burbujas están en una fase y afuera de las burbujas está el agua en fase líquida, ¿sí? Más o menos piensen eso de esa forma. Resulta ser de que cuando esas burbujas crecen y chocan entre sí, no lo hacen de manera perfecta. Algunas burbujas se unen y se rompen, ¿no? O sea, se unen sin ningún problema, pero hay otras burbujas que no se pueden unir tan fácilmente porque hay materia, hay agua líquida entre esas burbujas, que esa agua líquida ha quedado atrapada entre esas burbujas y entonces dependiendo de la topología o dependiendo de la forma que tiene esa región del universo que no ha pasado por esa transición de fase, dependiendo de cómo es la forma de esa región que todavía no ha pasado por esa transición de fase, uno puede clasificar esas regiones como paredes cósmicas que serían el choque de dos burbujas, de las paredes entre dos burbujas, ¿no? Entre las paredes de dos burbujas queda atrapado el universo en su fase anterior. Esa pared se le llama, esa región que queda atrapada ahí se le llama pared cósmica. también puede darse el caso de que cuando dos o más burbujas chocan la región queda una región del universo en el estado anterior, en la fase anterior que queda atrapada en una región que tiene una forma de filamentos, de filamentos y a esa región se le llama cuerda cósmica. Estoy hablando de regiones de miles y millones y millones de kilómetros. No estoy hablando de cositas bien pequeñas, estoy hablando de regiones de miles y millones de kilómetros. También puede ser de que cuando se unen dos o tres o cuatro burbujas del universo y chocan entre sí, quedan atrapados regiones más o menos puntuales del universo en su estado anterior, en su fase anterior, a esas regiones se le llama monopolo magnético. Resulta ser de que el Big Bang predice una sobreproducción de este tipo de defectos topológicos. En principio ya a estas alturas del siglo XXI ya nosotros debiéramos haber estado viendo este tipo de paredes cósmicas y cuerdas cósmicas y monopolo magnético. El hecho de que no se ha detectado nada de eso significa de que hay un problema con esta sobreproducción que predice el Big Bang. No estamos viendo eso, eso no es real, eso debe haber un error de cálculo en algún lado o debió haber pasado algo dentro del Big Bang que haya impedido que tales defectos topológicos se formaran. Otro problema del universo descrito por el Big Bang es el mismo principio cosmológico que establece la homogeneidad e isotropía. ¿Cómo es posible que una distribución casi perfecta, casi homogénea e isotrópica, casi perfecta como las que les muestro en la pantalla abajo a la izquierda, abajo a la derecha, perdón, la figura esa, ese círculo gris que ustedes ven con, que parece con ruido, esa es una distribución casi homogénea e isotrópica, ¿cómo es posible de que a partir de esa distribución homogénea e isotrópica se formen los cúmulos galácticos y los supercúmulos galácticos que, que, que observamos hoy en día? El Big Bang no puede explicar cómo una estructura homogénea isotrópica puede dar lugar a estructuras no homogéneas y no isotrópicas, cualquier perturbación a esa estructura homogénea isotrópica tiene que introducirse a mano, si uno quiere introducir, no hay un mecanismo natural dentro de los, dentro de las hipótesis, dentro de los conceptos y dentro de las fórmulas del modelo de Freeman Robertson-Walker que me permita obtener el universo observable a partir de un universo que es homogéneo e isotrópico. Esos son varios de los problemas que tenía el modelo original del Big Bang. Entonces, surgen gente tratando que tratan de solucionar estos problemas. Una idea es de que el universo justo después del Big Bang se infló en el espacio-tiempo, tuvo una expansión superlumínica más rápido que la velocidad de la luz y de un solo golpe con esa idea se solucionan un montón de problemas de los problemas que les acabo de mencionar del Big Bang original. Esos modelos cosmológicos se llaman modelos inflacionarios y son varios porque hay muchos parámetros libres que tienen que ajustar, así que dependiendo de los parámetros uno tiene un modelo inflacionario pero todos se basan en la misma idea, todos se basan en que el universo justo después del Big Bang sufrió una el espacio-tiempo del universo sufrió una inflación, una expansión superlumínica que y ese mecanismo de expansión soluciona como por arte de magia un montón de los problemas que les acabo de mencionar. Este modelo fue propuesto en 1979 por estas cuatro personas de forma independiente, el primero a la izquierda se llama Alan Gooth, el segundo a la derecha se llama Andrey Linde, abajo de Alan Gooth está Paul Steinhard y al lado de Steinhard está Andreas Albrecht, fueron los padres de de los modelos inflacionarios y fíjense de que este modelo inflacionario predicen varias cosas durante la inflación se supone de que se produjeron ondas gravitacionales con ciertas características y esas ondas gravitacionales son reliquias de esa de esa época que duró 10 a la menos 32 segundos ese es un estimado no le hagan caso no le hagan mucho caso a los números que les voy a presentar porque son solamente estimados esos pueden cambiar de la noche a la mañana pero se calcula más o menos que la inflación duró 10 a la menos 32 segundos o sea fue casi 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 instantánea entonces esa inflación debió haber producido ondas gravitacionales de cierto tipo y esas ondas gravitacionales debieron haber dejado una huella medible dentro de el fondo de radiación electromagnética cósmico dentro del fondo de cósmico de radiación electromagnética que podemos medir hoy en día también esa inflación ese momento de expansión debió causar perturbaciones en la densidad de materia y energía del universo y esas perturbaciones entonces sirven para generar las estructuras que los cúmulos galácticos y los cúmulos y los supercúmulos galácticos que observamos hoy en día y ese es un mecanismo aparentemente natural que puede perturbar la homogeneidad y la isotropía de este universo que parece un círculo con ruido de este universo homogéneo isotrópico ya entonces la inflación le da al modelo del Big Bang un mecanismo que no es introducido así a mano así a lo loco o inventado así como por puro capricho no sé si me explico ya es un mecanismo natural que permite generar perturbaciones que a su vez permiten el desarrollo o el crecimiento de semillas gravitacionales que luego van a servir de núcleos de condensación para que la materia se vaya acumulando y forme galaxia y todas esas cosas ¿sí? una de las peculiaridades de todos los universos inflacionarios es que no fue la inflación al parecer no fue uniforme en todo el universo no fue o sea todo el universo justo cuando se originó a partir del Big Bang lo que sea que eso signifique justo cuando el universo se originó en el Big Bang sufrió el periodo de inflación pero no lo sufrió en todo el universo lo sufrió en ciertas regiones del universo entonces una región del universo sufrió inflación otra región del universo sufrió otro tipo de inflación y así entonces la cosmología inflacionaria establece de que nuestro universo actual debe estar formado por varias por una estructura gigantesca eterna dentro de la cual se forman burbujas subuniversos burbujas tipo subburbuja es como si el universo hubiese sido el océano y dentro del océano se comiencen a formar burbujas cada una de esas burbujas representa un universo que sufre una expansión superlumínica que sufre una inflación entonces supuestamente según este modelo según los modelos inflacionarios nosotros vivimos en un multiverso eso aquí se los muestro en la figura de abajo a la derecha la figura azul abajo a la derecha muy bonito muy interesante resuelve muchos problemas de un solo golpe sin embargo este modelo tampoco es perfecto si ahora tenemos que el Big Bang el Big Bang ha sido se le agregó como una especie como de parche para arreglar para tratar de solucionar los problemas que tenía sin embargo este modelo inflacionario a su vez genera muchos otros problemas si ahora tenemos modelo antiguo de Big Bang más inflación si pero como les dije anteriormente durante la inflación se debieron haber producido ondas gravitacionales de cierto tipo y estas ondas gravitacionales debieron haber dejado una huella en el fondo de microondas de radiación electromagnética que podemos medir hoy en día resulta ser de que se han enviado varios satélites el último para tratar de medir este tipo de cosas y el último que se envió se envió en el 2009 creo que fue se llama el satélite Planck y los datos que reunió el satélite Planck se publicaron en el 2013 y dentro de esos no hay aparece el resultado de que no se detectó ninguna huella de los universos de cualquier tipo de inflación que haya sufrido el universo entonces eso es un problema muy serio claro como existen varios modelos de inflación los datos del Planck no destruyen no descartan a todos los modelos de inflación aún hay otros modelos que se siguen estudiando pero este es un problema que preocupa bastante a los cosmólogos de que los satélites que están diseñados diseñados con una sensibilidad específica para captar las huellas que se supone a que la inflación debió haber dejado en la radiación cósmica de fondo no fueron captados eso es bien eso es bien preocupante otro de los problemas que tiene los modelos cosmológicos que incluyen a la inflación es que la inflación es eterna no se detiene no hay un mecanismo conocido natural que permita que la inflación una vez que empieza se pueda detener entonces en principio nuestro universo es un multiverso que a cada rato ahorita mismo se están creando universos burbujas subuniversos burbujas en cierta región del multiverso allá afuera y entonces nuestro universo nuestro multiverso se vería tendría una estructura artística esto es un dibujo artístico no es que sea exactamente igual pero tendría una estructura más o menos como la que les muestro en esta figura artística que hay subuniversos que se que se originan a partir de de fluctuaciones de fluctuaciones que se dan dentro de un universo burbuja un universo burbuja origina a más subuniversos burbuja y así eternamente entonces ese es otro problema que tiene el multiverso porque es bien difícil aceptar algo que no se puede ver eso nosotros no podemos medir el multiverso eso está afuera de nuestro universo afuera de incluso afuera de nuestro universo observable entonces como uno va a estudiar ese tipo de cosas de forma experimental de forma observacional ya entonces caemos en 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 algo que es pura metafísica pura teoría una teoría puramente metafísica que no se puede medir no se puede bueno les mencioné primero la inflación porque era era más me convenía más pero antes de la inflación antes de 1979 se conocía el problema de 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 las anomalías gravitacionales que dieron origen al concepto de materia oscura ya desde 1912 de este tema voy a hablar en otra en una charla en el futuro así que no voy a no me voy a detener mucho acá solamente voy a mencionar de que en 1913 Fritz Zwicky arriba a la a la izquierda detectó anomalías en la velocidad con la que se mueven las galaxias dentro de un dentro de supercúmulos galácticos luego vino Vera Rubin y detectó anomalías similares en las en la velocidad de rotación de las estrellas que se supone que a medida si ponemos un un sistema de referencia en en el centro de una galaxia y medimos la velocidad desde el centro hacia afuera la velocidad de rotación de las estrellas desde el centro hacia afuera se supone de que esa la velocidad de rotación debería de disminuir debería de disminuir sin embargo se han detectado muchas muchas la mayoría de las galaxias que se han detectado que esa 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 la velocidad de rotación de las estrellas entre más lejanas al centro galáctico mantienen una velocidad casi constante a medida que se hacer se alejan del centro galáctico se supone que su velocidad de rotación debería disminuir sin embargo se mantiene constante porque la hipótesis más sencilla es de que ahí debe haber más materia de la que nosotros podemos observar simple y sencillamente mediante métodos visuales si debe haber más materia escondida ahí que no la podemos ver entonces el modelo del Big Bang ya conocía ya conocía este problema y el modelo del Big Bang antiguo más la la materia oscura que se conocía ya en ese entonces y más la 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 el parche de de la expansión inflacionaria de la expansión superlumínica de la inflación todos esas todos esos todos esos parches unidos se les conoce como el modelo cosmológico de concordancia si ya entonces ya no es el modelo del Big Bang el Big Bang solamente describe al modelo original creado por Freeman Robinson Walker y y y alfa beta gamma como les mencioné anteriormente ahora el Big Bang está incluye a materia oscura y a la inflación a ese modelo nuevo se le llama como modelo de concordancia y era válido hasta antes de 1998 que sucede en 1998 resulta ser de que las tres personas que están allá abajo abajo a la izquierda Saúl Permuter Brian Schmidt y Adam Reis o Reis Adam Reis descubren anomalías en la en 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 las distancias de supernovas de ciertas supernovas y y para explicar esas anomalías utilizando el modelo cosmológico de la concordancia descubren de que hay un componente adicional de energía una densidad de energía adicional que no pueden explicar simple y sencillamente esa densidad de energía está ahí y y y así nace la la energía oscura bueno como les iba diciendo se descubre la energía oscura o lo que supuestamente es un componente adicional en la energía de energía y a esa energía se le llama la energía oscura entonces ahora el modelo de concordancia que antes era el Big Bang materia oscura de inflación ahora se renueva y ahora se le llama ahora incluye la energía oscura y ahora entonces este nuevo modelo de concordancia más la energía oscura se le llama el modelo estándar cosmológico de Lambda CDM CDM significa materia materia oscura fría Cold Dark Matter ¿por qué Cold? porque para que la materia oscura funcione dentro de este modelo matemático debe tener un rango de energía bastante bajo si suben si la materia oscura resulta ser de que tiene un rango de energía mucho más alto entonces las ecuaciones de este modelo van a predecir que las galaxias no se forman tal y como nosotros las vemos sino que se forman quien sabe qué tipo de garabato vayamos a obtener por eso es que la energía de la materia oscura tiene que ser bien baja y por eso es que se le llama Cold Dark Matter pero esto voy a ahondar en el futuro ahora les voy a explicar qué consiste qué es lo que dice el modelo estándar de la cosmología Lambda Cold Dark Matter resulta ser de que la mayoría de las cosas que hay en el universo son desconocidas hay un 74 no le presten mucha atención a los números que están aquí que son números puramente son puras estimaciones que pueden cambiar de la noche a la mañana pero aproximadamente se estima que en promedio hay un 74% de energía oscura un 21% de toda la de todo lo que hay en el universo está formado por materia oscura y solamente lo que nosotros vemos allá arriba cuando salimos a observar con los telescopios o lo que vemos en la en internet o en los videos o en la televisión o en los libros solamente constituye un 4 o un 5% entonces este modelo es el mejorcito que se tiene es el mejorcito que se tiene a pesar de que cuando uno lo ve matemáticamente parece un garabato al cual se le ha puesto muchos parches para para tratar de curarle las heridas que tiene porque este modelo a pesar de que es lo mejor que se tiene hasta la fecha no es perfecto no es perfecto tiene muchos problemas también ahora les voy a describir brevemente brevemente el como el universo se originó según este modelo voy a tratar de ser bien rápido porque esto es un poquito largo tenemos tenemos que surge el Big Bang de ahí se originó el universo como nadie sabe como para para poder dar una respuesta mucho más inteligente se necesitan conocer teorías de unificación teorías de gravedad cuántica y todavía esas teorías no existen se tienen propuestas sí pero no es algo que que ya ha sido observacional o experimentalmente comprobado así que siguen siendo modelos puramente teóricos entonces tenemos que el universo se originó a partir del Big Bang ok inmediatamente después de que se origina el el universo en el Big Bang empieza a expandirse sí entonces la primera durante durante la evolución del universo los los científicos dividen esa evolución temporal en varias eras la era de Planck la era de rompimiento la primera era de rompimiento de simetría la era inflacionaria la era bla 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 sí les voy a describir la primera era que se llama la era de Planck supuestamente el universo empieza con una entropía casi casi nula casi en un estado de perfección y de simetría gigantesco con una entropía muy baja y se supone que todas las interacciones fundamentales de que rigen la dinámica del universo estaban unificadas en una sola interacción había muchas existía la gravedad cuántica la gravedad estaba unificada con las teorías de la unificación bla 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 sí en un estado de una simetría muy 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 alta pero entonces durante al final de esta era de Planck la gravedad que supuestamente estaba unificada con las demás fuerzas fundamentales la gravedad perdón la gravedad que supuestamente estaba unificada con las demás fuerzas fundamentales al final de esta era de Planck se desacopla de las otras interacciones del universo se desacopla ahí hay un rompimiento de simetría al final de la era de Planck luego sigue el universo se continúa expandiendo luego sigue de esta era de Planck otra era de rompimiento de simetría en este caso las supuestamente las teorías que estaban unificadas que eran la cromodinámica cuántica y la teoría del electrodébil están unificadas y en esta era de rompimiento de simetría la teoría de la cromodinámica cuántica se se desacopla de la teoría unificada electrodébil en otras palabras el universo pasa de un estado de una fase a otra fase ¿sí? pasa de una fase a otra fase sufre una transición de fase en la cual se da este rompimiento de simetría luego de este rompimiento de simetría el universo se expande el espacio-tiempo del universo se expande de forma lumínica que esa es la era inflacionaria luego de la era inflacionaria se dan más rompimientos de simetría más transiciones de fase en este caso ocurre la transición de fase en donde se rompe la simetría electrodébil y se separa la teoría de interacciones débiles de la teoría o de la física que describe la teoría de la cromodinámica cuántica yo creo que el profesor Bernardo Fernández ahora les va a hablar de esa transición de fase de ese rompimiento de simetría así que esto los dejo con él en la próxima charla luego de esa era de rompimiento de simetría les siguen otras eras que están dominadas principalmente por la densidad de la densidad de materia y de energía que existía en esa época hasta la era hidrónica en la era hidrónica estaban los quarks libres los gluones estaban flotando por ahí había una sopa de quarks y gluones y radiación electromagnética de muy alta densidad mientras tanto el universo se sigue expandiendo la densidad de estas cosas disminuye porque el universo se está expandiendo el volumen que está ocupando esta materia esta energía va creciendo por lo tanto la densidad de esta materia de este tipo de energía va disminuyendo luego sigue la era leptónica donde la la densidad la densidad de objetos leptónicos electrones muones neutrinos etcétera 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 es la densidad que domina la dinámica del universo luego está la era de la radiación igual que las demás eras la era de la radiación la radiación electromagnética es la dominante es la que domina la dinámica del universo al mismo tipo de que el universo se está expandiendo luego viene la era de la materia bla 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 la era de la estelar donde se forman las primeras las primeras los primeros colapsos gravitacionales y se forman las primeras estrellas los primeros hoyos negros la materia oscura empieza a acumularse y a y a y a y a traer hacer hacer semillas gravitacionales para atraer más materia y formar todas estas estructuras después le sigue la era galáctica donde se forman las galaxias después sigue la era de la de la energía oscura que que se postula de que ocurrió después de la era galáctica porque la densidad de energía oscura se mantuvo al principio se mantuvo o sea es constante se postula que es constante la densidad de materia pero las las densidades de materia y energía anteriores eran mucho mayores que la densidad de la energía y ahora que luego de la era galáctica a medida que el universo se está expandiendo las otras densidades que eran las dominantes dejan de ser dominantes y la única densidad que 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 permanece dominante en esta era es la densidad de la energía oscura por lo tanto la energía oscura comienza a expandir al universo de forma acelerada en esta era no les doy números porque de nada vale dar números son solamente aproximaciones estimados que pueden cambiar de un día para otro y por último está la era actual la era actual yo considero que es la era más importante de todas porque es la era en donde los físicos del departamento de física de la universidad de panamá sostienen un acalorado debate sobre cuál es la mejor manera de darle enviarle una pizza al expositor que está exponiendo la exposición actual así que para mí esa es la era más importante de la cosmología y por eso es muy importante que ustedes aprendan la cosmología para que me envíen mi pizza lo más pronto posible y les muestro ahora bueno aquí les muestro varias simulaciones para que vean de que varias simulaciones hechas a través de supercomputadoras para que vean de que la gente está trabajando con eso a pesar de que es el mejor modelo que se tiene hasta ahora tiene también sus problemas más tiene problemas de formación por ejemplo de formación de estructuras de materia gigantescas gigantescas tan gigantescas que abarcan millones y millones y millones de años luz en el firmamento de que ni siquiera el modelo con toda la inflación y con todos los parches que se le ha dado puede explicar por ejemplo la figura que les muestro ahí esos puntitos rojos en la constelación de Woods esos puntitos rojos es la última que se reportó es un arco gigante que se reportó en el 2021 y ese arco esa estructura de cuasares no puede ser explicada utilizando el modelo actual de la cosmología el modelo este modelo también tiene otros 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 muchos otros problemas por ejemplo como ya les dije el plan el satélite del plan no detectó señales de inflación este modelo se basa en la existencia de materia oscura y la materia oscura no se ha detectado también se basa en la existencia de energía oscura y la energía no la energía oscura tampoco se ha detectado de forma directa se tiene evidencia de forma indirecta pero no se ha detectado de forma directa y eso a los físicos no les gusta a los astrofísicos no les gusta a los cosmólogos no les gusta ellos quieren algo que se pueda tocar algo tangible no evidencia indirecta también está el problema de que si se acepta o no la existencia del multiverso etcétera etcétera voy a ser un poquito más un poquito más rápido también existe otro tipo de crisis las mediciones realizadas a través de satélites de de la de la de la radiación cósmica de fondo arrojan que la constante de Hubble que ya les mostré anteriormente la constante de Hubble tiene un valor de aproximadamente 67 punto algo y mediciones independientes utilizando supernovas de tipo 1a utilizando y utilizando otro tipo de 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 mediciones arrojan de que la constante de Hubble está en el rango de 70 de 70 74 73 se supone de que cuando uno realiza las mediciones en una teoría utilizando diferentes métodos métodos independientes uno del otro esas esas mediciones deben ir refinándose cada vez y deben ir convergiendo a un valor común sin embargo eso no es lo que está pasando hoy en día en pleno siglo 21 en el 2022 eso no es lo que está pasando hay más mediciones que están saliendo que que no que no que 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 demuestran de que hay hay una una disparidad en las mediciones las mediciones actuales se mantienen en el rango de 73 74 y hay otras mediciones actuales que se mantienen también en el rango de 67 en otras palabras la no el valor de la constante de Hubble no se ha determinado de forma exacta o precisa o lo que sea si por qué porque la los resultados demuestran los resultados obtenidos por diferentes métodos arrojan resultados arrojan números que no que que totalmente diferentes totalmente diferentes incluso tomando en cuenta la teoría de errores y ese es un gran problema es un gran problema incluso ya ya se está hablando de que la comología moderna está en crisis uno de los autores del modelo de que uno de los del premio Nobel Adam Reis que fue uno de los descubridores de la energía oscura acaba de sacar un paper en febrero del 2021 en donde confirma de que existe una tensión una tensión con las mediciones de la constante de 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 Hubble utilizando el modelo de Lambda con Dark Matter si solamente se los quería mostrar además han salido otras mediciones que parece ser que que demuestran de que de que pareciera de que el universo se está expandiendo de forma no isotrópica se está expandiendo mucho más rápido en una dirección y que que en otra dirección y se supone que el universo si es homogéneo e isotrópico el universo debería estar se expandiendo de forma uniforme de forma igual en todos lados sin embargo estos dos satélites están recopilando han recopilado evidencia y han publicado papers en donde se muestran que los resultados de estas mediciones hechas por satélites indican de que el universo no se está expandiendo de forma isotrópica si la expansión es diferente en cierto en cierta dirección que en otra dirección y eso no concuerda con el principio cosmológico ese es uno de los grandes problemas que se está enfrentando hoy en día entonces muchos muchos como se llama muchos líderes actuales en la cosmología están tratando de revivir otros modelos antiguos que se habían abandonado anteriormente por ejemplo ya este Paul Steinhard que fue uno de los proponentes del universo inflacionario si ustedes se recuerdan la diapositiva anterior está ahora defendiendo la hipótesis de que el Big Bang nunca ocurrió que la cosmología real del universo es una cosmología donde el universo se contrae se contrae se expande y se contrae de forma cíclica ¿sí? se contrae y se expande de forma cíclica y que no hubo singularidad y no hubo nada de lo que el Big Bang predice sino que es un modelo totalmente diferente y no solamente él aquí bueno aquí les pongo varias interpretaciones de la data reunida por varios satélites que favorecen al modelo cosmológico cíclico y no solamente eso Roger Penrose que es uno de los líderes de cosmología a nivel mundial y también que ganó un premio Nobel en 2020 también mucho antes que Steinhardt ha defendido la hipótesis de que el Big Bang nunca ocurrió sino que el modelo correcto es de que el universo está expandiéndose y contrayéndose expandiéndose y contrayéndose de forma cíclica y el modelo este se llama cosmología de universo cíclico o sea que Steinhardt no es el único que está defendiendo esta nueva este nuevo modelo cosmológico y hay gente de peso y hay gente a nivel internacional y muchos están siguiendo a estos científicos porque estos científicos son líderes en el campo y bueno ya por fin esto logré terminar les agradezco mucho su atención y me despido Gracias Gracias.